Entonces, Magma salió de su cuarto lleno de basura y dijo El que tenga miedo a la funa, que mejor no haga videos El humor negro Es esa clase de humor que puede rapear Todo el mundo ha dicho chistes de humor negro Y algunos son muy buenos Otros son motivo para ir a la cárcel Porque hay unos chistes que son demasiado, incluso para mí Y mira mi color de piel, soy mexicano A mí me gusta el humor que nunca llega a ser personal Y que va más tipo algún colectivo o algún grupo de gente Porque el humor es eso, humor Es un chiste, no es real A excepción de que vaya con una persona Y que con esa persona ya tengas confianza Por ejemplo, hace mucho tiempo yo tenía un amigo al que lo operaron Nunca nos enteramos muy bien por qué lo operaron Pero el pibe nos decía Es que fue por una práctica de fútbol americano Y me rompieron las costillas Mamón, tú te cansabas subiendo las escaleras Puras chingaderas amigo Seguramente te operaron de la tráquea Porque comías demasiada pija El punto es, este pibe faltó tanto a las clases Que en algún punto creímos que estaba muerto Y así le empezamos a decir Por un año El muerto Y los niños son muy crueles Pero es que antes eran otros tiempos También con los youtubers Porque amigo, te pones a ver los videos viejos ¿Cuántas veces no he escuchado a Germán decir un chiste machista? O a Fernanfloo hablando sobre violaciones O a Town ¿Viste cuando te dije hace rato que había chistes de humor que no podíamos meter aún así? Porque sí, el humor negro se puede moldear a la situación, al contexto y a las personas con las que hablas Tipo, ni en pedo vas a usar tu personalidad de Discord en una escena familiar A menos de que quieras que sea algo así Ah, vengo cansado del trabajo No me dieron el aumento Ah, la comida está fría Ay, ay, machismo, qué pedo Y no entiendo a mi hijo, adolescente Pero hijo, ¿cómo estuvo tu día? Papá hoy amenacé a siete personas Y sí, los tiempos cambian y las personas también Pero dicen que hierba mala nunca muere Y con esto me refiero a los chistes de humor negro Tipo, ¿has visto el típico meme de Yo viendo que funan a youtubers por cosas que hacemos mis amigos cada noche? Spoiler, los youtubers también nos mandamos nuestras cagadas Nadie de nosotros es perfecto Por favor, dejen de idolatrar a creadores de contenido Y las estoy viendo ustedes, niñas de 15 años Amigo, se está poniendo re personal esto, ¿qué pedo? Porque sí, todos los creadores de contenido también hacen sus chistecitos de mierda Cuando nadie los está viendo o no están en stream Y es común porque cada uno tiene diferentes grupos de amigos Y en algunos tendrás un humor más verde, en otros un humor más oscuro Y en otros simplemente humor con chistes blancos Como los de Toc Toc, ¿quién es? Lo exprimo ¿Cuál exprimo? Chista O bueno, tal vez chistes no tan blancos Pero bueno, al fin y al cabo todo es humor Y solamente la gente muy, muy, muy pelotuda se tiene que ofender Por un chiste que ni siquiera la persona que lo dice se lo está tomando en serio Especialmente si ese chiste ni siquiera va dirigido a esa persona ¡Rompeme las bolas! Por ejemplo, hace poco un amigo hizo un chiste sobre mí Para ser más concreto, sobre mi color de piel Mira esto, mira esto No amigos, como yo, humilde Y sería muy pelotudo que una persona que ni siquiera soy yo Se ofendiera porque el chiste no va para él o ella Además, el chiste es sobre mí ¡Mírame! Técnicamente encaja como humor negro ¡Ew, pero cuidado! ¡Ojo! ¡Ay, me piqué el ojo! El humor no se trata de ofender a alguien más No tienes que burlarte de otra persona para hacer reír a alguien O incluso para ti mismo hacerte reír Simplemente es saber qué tipo de humor vas a usar y con qué tipo de personas El humor con tus amigos no es el mismo humor que vas a usar en el trabajo A menos de que seas streamer Y de la misma forma, hay que reconocer que no debes de flashear confianza Tipo, imagínate que tú y yo nos conocemos por primera vez y yo llevo y te digo ¡Hola! ¡Soy racista! ¡Obvio no! ¡Eso no pasa! Ya, si hay más confianza, puedes tirar más chistes, pero eso con el tiempo, ¿no? No sean unos maleducados No sean como yo ¡Básicamente! Y ¿sabes? Por algo les digo a mi comunidad, brothers Porque yo los veo como personas a las que pueden aprender de mis errores Como un hermano mayor o cualquier relación parasocial que exista Para que aprendan de mis errores y no la caguen como la he cagado yo en toda mi vida Pero como este es mi canal, la voy a seguir cagando ¡Leamos chistes de humor negro! Recuerden que esto me lo pasaron en Twitter Si quieres salir en un próximo video, sígueme en Twitter ¿En qué se diferencia un hoodie? ¡La puta madre! Linove hablando de astronomía Me pregunto cómo mueren las estrellas Normalmente, de sobredosis Bueno, mínimo, si me llevo a ser famoso, ya sé de quién voy a morir Si alguien te tira una piedra, demuéstrale que tú no eres igual Y tírales un balazo A mi amigo le llamamos manzana ¿Sabes por qué? Porque lo encontramos colgado de un árbol Creo que ahora sí ya sé el nombre de mi gato Se llamará Malvavisco Es malvado y visco ¡Qué lindo! ¡Eh! Pero tú eres humor negro El gato es blanco ¿Qué hace un huérfano en una pizzería? Pide dos familiares ¡Ah! ¿Por qué no tiene papá? ¿Por qué los chinos no celebran la Navidad? Porque tendrían que darle vacaciones a los niños Y nadie estaría haciendo los regal... Amigo, si tú te estás riendo de esto ¡Te vas a ir al infierno! ¿Por qué hay ventiladores en los hospitales? Para mantener frescos a los vegetales Fernan ¿Hubieras hecho sexo con chica? ¡Carajo! Dios está muerto, nosotros lo matamos ¿Qué tienen en común un niño y una bomba? Que los dos están explotados... Amigo, esto fue un escriber de chiste No me lo esperaba, boludo ¿Cuál es la diferencia entre un cura y la pubertad? No sé, literalmente, solamente me puso la pregunta No me dijo cuál era la respuesta del chiste ¿Qué es un leproso en una piscina? Alcacetzer Somos pokémones Porque ahora existen 80 géneros... No, amigo, pero para, boludo, para ¿Qué tienen de similares? Una embarazada y una cuenta de Spotify Premium Que tienes tres meses para cancel... Ya no quiero grabar este video Había un pollito que respiraba por la cola Un día se sentó y se murió Los quiero mucho ¿Cuál es el deporte nacional de África? Los juegos de la... ¡Me quiero detener, amigo! ¡Ya me arrepentí! ¡Ya me arrepentí! Y hay una banda más de chistes, amigo Mira todo... ¿Qué hace un pobo ahí? Recuerda que todo esto es humor Y nada de lo que digo debería ser tomado en serio Y lo digo muy en serio No, 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 no Gracias por ver el video.